Quiero que busque Mateo capítulo 14, Mateo capítulo 14, versículo número 22, quiero leer la palabra en el nombre del Señor, dice así la Biblia Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud Despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche, diga conmigo la noche, cuando llegó la noche estaba allí solo ¿Cómo estaba? Estaba solo Ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario Más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ello andando sobre el mar Y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo Pero, diga amigo, pero Enseguida Jesús les habló diciendo Tener ánimo Yo soy No temáis Número uno Tener ánimo Número dos Yo soy Número tres No No temáis Dios bendiga su Palabra Tenemos el título De este mensaje La noche más oscura ¿Quién no ha tenido una noche oscura? Quiero que levanten la mano los que no han tenido Los que no han tenido una noche oscura en su vida Otra pregunta Levanten la mano todos aquellos que hemos tenido una noche oscura Chuta Título del mensaje La noche no oscura Más Oscura Es increíble la gente que no duerme por las noches Es increíble la gente que despierta a tres de la mañana y no puede concebir los sueños Es increíble como hay personas que literalmente no descansan por las noches Cuando la noche es para descansar La noche es para que nuestro cuerpo nuevamente tome la energía, la fuerza Y hay una palabra en esta mañana Y voy a tratar de entender la cuarta vigilia de la noche Vamos a ver un cuadrito de las vigilia La primera vigilia comienza a las seis de la tarde y termina a las nueve de la noche La segunda vigilia comienza a las nueve y termina a las cero horas Veinticuatro horas La tercera vigilia comienza a las cero horas y termina a las tres de la mañana Y la cuarta vigilia cuando Cristo aparece es entre las tres de la mañana y las seis de la mañana Jesús apareció en la cuarta vigilia O sea, en el momento más largo ¿Por qué no apareció en la vigilia en la segunda vigilia? ¿Por qué no apareció en la tercera vigilia? La pregunta es ¿Por qué apareció a la cuarta vigilia? Alargando el dolor, alargando el sufrimiento ¿Por qué a la cuarta vigilia? Una de las palabras que volvamos a Mateo 14.22 Mateo 14.22 Que quiero poner énfasis Enseguida Jesús hizo a su discípulo entrar en la barca Quiero que repita la palabra hizo Vamos, dígalo fuerte, hizo Hizo en el griego significa obligar En otras palabras, Cristo obligó a los discípulos a entrar en la barca Literalmente los obligó a entrar en la barca Jesús habló con sus discípulos con autoridad y vigor Por eso la Biblia dice Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca La pregunta es ¿Por qué? ¿Por qué los obliga a entrar en una barca Y darle una orden que pasen al otro lado? Esta palabra aparece en Mateo En Marcos Y en Juan En el libro En el único libro que no aparece en Lucas Pero la barca Pero la barca, Jesús caminando Aparece en Mateo Como Marco y Juan Obligar indica Premura y urgencia De parte de Jesús Hacia sus discípulos Hay vacilación De no querer hacer Lo que Jesús Le indica Quiero que pongamos Para tratar de entender esta palabra San Juan 6.15 ¿Cómo lo ve Juan? Esta palabra San Juan 6.15 dice Pero entendiendo a Jesús Que iban a venir Para apoderarse de Él Y hacerle Rey Volvió a retirarse al monte Él solo O sea, aquí se provoca Un problema De los discípulos Porque ellos vienen De la multiplicación De los panes y los peces Ellos vienen Literalmente De la multiplicación De los panes y de los peces Cuando uno lee Mateo capítulo 14 Versículo 19 Dice Entonces mandó a la gente A recostarse sobre la hierba Tomando los cinco panes Los dos peces Levantando los ojos Al cielo Bendijo Partió Y dio Los panes A los discípulos Y los discípulos A la multitud Comieron todos Diga conmigo Comieron todos Se saciaron Y recogieron Lo que sobró Los pedazos Doce Cestas Llena Los que comieron Fueron como cinco mil hombres Sin contar las mujeres Y los niños Se calcula alrededor De veinticinco mil personas Comieron del milagro En el desierto Alrededor de Miles y miles de personas La Biblia habla De cinco mil hombres Entonces En esa Efervescencia La multitud Quería hacerle Rey Los dos Se percibieron El sentimiento Popular De hacer Rey A Cristo Y aquí Se presenta La razón De esta actitud De los discípulos Jesús Debió Actuar Con decisión Y en forma Inmediata A fin de Apaciguar El sentimiento Popular Y controlar A sus propios Discípulos Y decirle Váyanse Ahora Ellos Están viviendo Un tiempo Donde Vivieron la experiencia De la multiplicación Vivieron la experiencia Donde comieron Se saciaron Y sobró Y este es uno De los problemas Que tenemos Nosotros Los cristianos Que cada vez Que cuando Dios nos bendice Cuando tú y yo Comemos Nos saciamos Y sobra Nuestras actitudes Cambian Porque cuando No tenemos Nada Somos Humilde Cuando lo hemos Perdido Todo La actitud Es otra Pero aquí Había sobrado Ellos habían sido Entes Ellos habían sido Puentes Canales Para poder llegar A la gente Con la multiplicación Ellos habían sido Canales Puente Para llegar Con la abundancia Hacia la gente Entonces la gente Imagínense Recibiendo los panes Recibiendo los peces Diciéndole a Pedro Pedro Hum 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 Imagínense La gente Comía La gente Se sació Porque una cosa Es comer Y otra cosa Es saciarse Y otra cosa Es que te sobre Entonces cuando Te empieza A sobrar Mi actitud Empieza A cambiar Ya Me empiezo A poner Más soberbio Insisto Me empiezo A poner Más soberbio No estoy diciendo Que se están poniendo Soberbios Me pongo Más soberbio Cuando me sobra Me pongo Orgulloso Y empiezo Hacer cosas Que muchas veces No está dentro Del plan Del Señor Toda la multitud Y los discípulos Captaron eso De poder hacer A Cristo Rey Por eso Jesús Usa El término Hizo Los obligó A entrar En la barca Con autoridad Y vigor Cuando están Escuchando Esta palabra Despedida La multitud Subió al monte A orar Aparte Y cuando llegó La noche Estaba allí Solo Él no invita A Pedro A Juan Y a Jacob Que de alguna manera Eran los tres principales De Jesús Sino que Él va a orar Solo Y él tiene Dos peticiones Delante del Señor Primero Tratar de entender La misión A la cual Él había venido Y la misión Era buscar Lo que se había Perdido Y orar Por sus discípulos Para que Cambien de actitud Para que Actúen Diferente Ante La multiplicación Cuando te va bien Cuando Dios Te bendice Cuando Dios Te abre Las ventanas De los cielos Tu actitud Debe ser La misma La actitud No debe Cambiar Entonces Ellos se vieron Sobraron Doce cestas Tenemos De sobra Y ahí Ellos Se equivocan Ellos Se quieren Quedar En ese Ambiente De fiesta De gozo De comer De saciar Y de que sobre Pero Jesús Le dijo Váyanse Y eso A los discípulos No les cayó Bien Eso A los discípulos No les cayó Bien Orar Por el propósito De su misión Pedir Por sus discípulos Cuando Cuando sean Probados Jesús No solo En el sentido Físico Jesús sentía La soledad Sus discípulos No lo Entendían Querían ser Parte Del De la Del pensamiento De levantar A Cristo Como el Rey Y es Ahí cuando tú Y yo Nos equivocamos Cuando Dios Nos empieza A bendecir Cuando el Refrigerador Está lleno Cuando podemos Apartar recursos Para meterlo Para meterlo Al banco Y empezamos A tomar actitudes Que no están Dentro del plan De Dios De que Dios Nunca lo ha Diseñado Sino que Tenemos que ir Al otro lado Porque siempre Porque Dios Dios te quiere Al otro lado Al otro lado De la orilla Dios te da La barca Dios Le dice A los discípulos Vayan Pero eso No le gustó A los discípulos ¿Quiénes son Más Fácil Para obedecer El que es Humilde El que no Tiene nada O el que Tiene mucho Más difícil Es aquel Que tiene mucho Y no quiere Obedecer Y eso es Un problema Que vive La iglesia Y aquí Quiero Mostrarle Las consecuencias Cuando tú Y yo No obedecemos A la primera Sino que Dejamos que Mi hábitat Mi medio ambiente Donde me Me desenvuelvo Los amigos La comadre El compadre Me llevan Por otro camino Diciendo No Hagamos Algo distinto Hagamos Algo diferente Total Comimos Nos saciamos Y nos sobró Y nos sobró Ahora Ahora Pastor Usted ¿Por qué piensa Que ellos Se molestaron? Porque si ellos Hubieran obedecido Cuando el Señor Le dijo Váyanse Ellos Ellos No se habrían Enfrentado Con la tormenta Ellos se enfrentaron Con una tormenta Porque perdieron Tiempo Ellos Se enfrentaron Con una tormenta Ellos son pescadores Ellos saben Desenvolverse En medio del mar Pero hay una tormenta Porque Jesús Aparece En la cuarta Vigilia O sea Han pasado Ocho horas Una travesía Que se hacía En una hora Se transformó En una travesía De ocho horas Remando Cansados Sin querer Seguir Pensando Que se van A morir Si tú y yo Obedecemos A la primera Si tú y yo Decimos Heme aquí Señor Yo quiero ir Yo quiero hacerlo Siempre tendremos Que volver atrás Siempre tendremos Que volver A la necesidad Para obedecer Siempre tendremos Que volver A la escasez Para tener Un corazón Dócil Para tener Un corazón Que ame a Dios ¿Acaso la abundancia No está relacionado Con el servir A Dios Por gratitud? ¿Acaso la abundancia La bendición De Dios No tiene relación Con el que tú y yo Seamos temerosos De Él? ¿Por qué pienso Que la abundancia Me aleja de Dios Y me siento En el derecho De hacer cosas Que Dios jamás Me mandó a hacer? Cuando los corazones Están Tormentoso El medio ambiente También La naturaleza Se levanta La escritura dice Si depende de mí Estamos en paz Con todos Porque si yo Tengo un corazón Tormentoso Voy a levantar Tormentas Si yo Tengo un corazón Lleno de ira Si yo Tengo un corazón Lleno de rabia Si yo Tengo un corazón Lleno de maldad Yo voy a levantar Todo aquello ¿Qué pasó? Él estaba solo Y la barca Estaba en medio Del mar ¿Dónde estaba la barca? Al medio Del mar Azotada Por las olas Porque el viento Era contrario Marco dice Remaban Con gran fatiga Juan dice Los discípulos Habían remado Entre 25 Y 30 Estadios Es decir Entre 4 Y 5 kilómetros Cuando Jesús Los alcanzó En circunstancias Normales Los 4 O 5 kilómetros Se hacen En una hora En esta ocasión Lo hicieron En 8 horas Porque Jesús Aparece A la cuarta vigilia O sea Apareció Al último Apareció A la cuarta vigilia Algo que podría Ser más rápido Algo que Debería ser Mucho más fácil Si tú y yo Obedecemos Algo que debería Costarnos menos Se traduce En Enfrentarnos Exponernos A situaciones Por las cuales Mi corazón O tu corazón Nos lleva a exponernos Que tu vida Y mi vida Está en peligro Que mi barca Mi casa Está siendo azotada Que mis hijos Están siendo azotados Cuando debía Haber obedecido Desde un principio Cuando debía Haber obedecido Desde un principio Cuando debía Haber obedecido Desde un principio Para evitarme Algo Que podría hacerlo En una hora Lo estoy logrando En 8 horas 8 horas Jesús Es el pastor De los doce Y su pastor Le dice Vayan a la otra Orilla Ahí nos vamos A encontrar Ellos Imagínense Remando Esto es pura Versión chaparro No, no, no No sale la Biblia Usted está remando Y está mirando Para atrás Como Cristo Se está despidiendo De la multitud Y entre ellos Ahí Le gusta la fama A él Solo a él Nomás le gusta Y la gente Empieza a murmurar Nosotros somos así El chileno Es así De ver Si me sacan En vez de Aceptar Me molesto Me enojo En mis 40 años El pastor Me ha encontrado Que he tenido que Hablar con hermanos Hablar con hermanas Hablar con pastores Y hablarles duro Y en vez de ello Decirme Gracias pastor Porque sus palabras Me hacen bien Las palabras De un sabio Me hacen bien Se enojan Se molestan Porque no quiere Que nadie Le diga nada Cuando a ti Te sobra Cuando a ti Te va bien Cuando tú Eres bendecido No te gusta Que nadie Te diga Nada Y eso es pan Para hoy Hambre Para mañana Porque Dios Quiere que tú Y yo Siempre Podamos Obedecer Dios quiere Que usted Siempre Podamos Obedecer A la primera Y no estar Cuestionando Yo fui carabinero Ocho años Y aprendí Dentro de los carabineros Primero se obedece Después se reclama Si a usted No le pareció La orden Bien Correcta Reclame Después Pero primero Obedece Si una institución Humana Pone esa Doctrina Cuanto más El que dio La vida Por ti Y por mí En la cruz El que ocupó Mi lugar Y tu lugar Que murió Por nosotros Cuando Él nos dice Pasen para el otro lado Tenemos que seguir Avanzando Tenemos que seguir Luchando Pero ellos Se quedan Con el día a día Se quedan Con la circunstancia De la multitud De la multiplicación ¿Cuándo están recibiendo Esta palabra? En circunstancias Normales Solo 4 o 5 kilómetros En una hora En esta ocasión Lo hicieron En 8 horas Fueron azotados Literalmente atormentados Remaron Zarandeados Si los discípulos Hubiesen emprendido La travesía Cuando Jesús Le dijo Podría haberse Evitado La tormenta Si hubieses Obedecido La primera vez Hubiese Tú y yo No solo tú Yo también Me hubiera Evitado En mi vida Muchas tormentas Si yo hubiera Obedecido Al principio Si yo hubiera Obedecido A la primera Me habría Evitado Una tremenda Tormenta Donde pongo En riesgo Mi barca Pero su terquedad Lo llevó A demorar La partida Se sentían Humillados Lleno de Resentimiento Impacientes El viento Era contrario Porque sus corazones Eran contrariados Porque no me gusta Que me digan Lo que no quiero Oír Pero lo que yo Necesito Para que me haga Bien Es justo Lo que yo No quiero oír Porque si para Oír lo que ya Yo sé No tiene mucho Sentido Lo que yo Necesito Una palabra Que me haga Despertar Que me lleve Al sentido Común Y si soy Parte De los Doce Voy A obedecer Y voy a ir Al otro lado No voy La experiencia Me indica Que yo Y usted Nos levantamos Nuestras propias Tormentas Por no Obedecer Por no decir Eme aquí Señor Quiero hacerlo Cuente conmigo Que Dios Nos bendiga Ahora La cuarta Vigilia De la noche Entre las 3 Y las 6 De la mañana Cuando uno Busca la Biblia La palabra Días Aparece Mil Doscientas Ochenta y Cuatro Veces Cuando uno Busca la palabra Noche Aparece Trescientas Cuarenta y Cinco Veces O sea La palabra Día La palabra Luz Aparece Cuatro veces Más Que la palabra Noche Y lo que Nos amarga La vida No es el día Es la noche No podemos Dormir Por la noche No podemos Concebir El sueño Por la noche Nos levantamos Al baño En la noche Y nos cuesta Quedarnos Dormidos Vámonos a Génesis 1.5 Vamos a hablar De la noche Diga la noche Génesis 1.5 Llamó Llamó A la luz ¿Cómo La llamó? Día Y a las tinieblas La llamó Noche O sea La noche Era las tinieblas ¿Qué es lo que era? Tinieblas La noche Se me transforman En verdaderas Tinieblas Y fue la tarde Y la mañana De un De un día Dios separó La luz De la oscuridad Pues son Pues son dos Opuestos Para resguardar El bien Del mal Las separaciones No solo son Aceptables Sino buena Y necesaria Entre lo bueno Y lo malo Tú no puedes Convivir Tú y yo Somos De la luz ¿Cuánto dice Que somos De la luz? Tú y yo Somos De la luz No somos De las tinieblas No somos De la oscuridad Mi pastor Israel Nos predicaba Hoy día De la mañana Que Dios Nos sacó De las tinieblas A su luz Admirable Entonces yo No puedo Estar volviendo A las tinieblas ¿Cuánto dice Conmigo? En paz Me acostaré Así mismo Me dormiré Porque solo Tú Jehová Me haces Vivir Confiado En paz Me acostaré Dios Creó un mundo En caos Y a ese caos Lo iluminó Con su luz Primero es Oscuridad Y después luz No es luz Y después oscuridad En el orden bíblico Primero es Tiniebla Oscuridad Y después viene La luz ¿Qué es lo que Quiero decirle Con eso? Usted entró A esta iglesia Y a lo mejor Viene En tiniebla En oscuridad Su vida Es una crisis Pero le tengo Una buena noticia Como dijo La pastora Toti Está en el lugar Correcto La luz Del evangelio La palabra De Dios Va a alumbrar Nuestros corazones Y voy a encontrar La paz Que necesito ¿Cuántos necesitan Paz? A veces A veces Tú y yo Le dejamos La oscuridad Satanás Y la luz Se la dejamos A Dios Le quiero mostrar A través De la Biblia El Salmo 74 16 Salmo 74 16 Tuyo es El día Tuya También En la noche Tu estableciste La luna Y el sol O sea No es solo El día Le pertenece A Dios Le tengo Una buena noticia La noche También le pertenece A Él Quiero que lo crea Tuyo es Tuyo es el día Tuyo es la noche O sea Usted y yo Podemos disfrutar De la noche Salmo 139 12 Salmo 139 12 Miren lo que dice Aún las tinieblas Nos encubren De ti Y la noche Resplandece Como el día Lo mismo te son Las tinieblas Que la luz Para el Dios Que usted y yo Servimos Para el Dios Que usted y yo Alabamos Para Él El día Y la noche Son iguales O sea Usted es el que Le da la autoridad A la noche A las tinieblas Para pensar Cualquier cosa Mire Mire lo que dice La Biblia Que debo pensar Pastor En la noche Cuando no puedo Dormir Josué 1 8 Chaparro Que debo pensar Cuando no me puedo Quedar dormido Josué 1 8 Nunca se apartará De tu boca Este libro De la ley Sino que de día Y de noche Meditarás en él Para que guarde Y hagas conforme A todo A todo A todo lo que en él Está escrito Porque entonces Porque entonces Harás prosperar Tu camino Y todo Te saldrá Bien Todo te saldrá Bien Todo te saldrá Bien ¿Cuántos lo creen Hermano? Pero que hacemos Nosotros el día Trabajamos Venimos a la iglesia ¿Qué hacemos en la noche Antes de dormirnos? Una teleserie Cuando queríamos Acostarnos Con un versículo Bíblico Leyendo la Biblia Teniendo ahí En la Biblia Entonces la lógica Es que en la noche Cuando no pueda dormir Yo pueda meditar En su palabra Yo pueda pensar En su palabra Pueda abrir la Biblia Y leer su palabra ¿Para qué? Para que al otro día Todo lo que haga Me saldrá bien Y Dios me va A prosperar Miren lo que le pasó A un rey Esther 6.13 Miren lo que le pasó A un rey Quiero que lea Conmigo esta palabra Aquella misma noche Se le fue el sueño Al rey Hermanos Hermanas Amigos Van a haber noches Donde el sueño Se nos va a ir Y nos vamos a dar vuelta Para acá Y nos vamos a dar vuelta Para acá Y nos vamos a dar vuelta Para acá Y vamos a pescar La casa Y nos vamos a dar vuelta Porque ya Y nos vamos para acá Y así van a pasar Una hora Y pueden pasar Dos horas Porque hay sueños Que se van Con un propósito Hay sueños Que se van Con un propósito Porque él es soberano Él es soberano Él tiene todo En su mano Él controla Todas las cosas Él sabe Cómo lo hace ¿Cuántos lo creen? Aquella misma noche Se le fue el sueño Al rey Y dijo Que le trajesen El libro De la memoria Y crónica Y que las leyeran En su presencia Un rey El sueño se le va Le dice a su súbido Tráiganme El libro De las memorias Miren lo que ocurre Dos Entonces hallaron Escrito que Mardoqueo Había denunciado Un complot De Bictán Y de Teres Dos inucos Del rey De la guardia De la puerta Que habían procurado Poner mano En el rey Azuero Tres Y dijo el rey Que honra O que distinción Se hizo a Mardoqueo Por esto Respondieron Los servidores rey Y sus oficiales Nada Se ha hecho Con él ¿Qué debemos hacer Tú y yo Cuando se nos El sueño Se nos va De pensar De analizar Que bien Debemos hacer ¿A quién Podemos ayudar? ¿Qué pensamiento Se nos viene? Muchas veces Cuando el sueño Se nos va Pensamos Lo peor Ni siquiera Ocurre Y pensamos Lo peor Cuando tú y yo Deberíamos pensar Imagínense El rey Está leyendo Y él dice De que Mardoqueo Lo libró De un complot Lo iban a matar Y rápidamente El rey Dice ¿Qué le han hecho A Mardoqueo? ¿Cuál es la honra Que se le ha dado Por proteger Al rey? ¿Cuántos creen Que hay honra Para proteger Al rey? Y el rey Dice ¿Qué le han hecho? Y todos Sus oficiales Que estaban con él Dijeron No se ha hecho Nada Hay jefes Que en la noche El sueño Se les va Y piensan En ti Ven tu actitud Ven tu forma De hacer Tu trabajo Ven tu manera De actuar La actitud Que tú tienes Dice ¿Qué puedo hacer Por él? ¿Cómo puedo hacer Para ayudarlo? ¿Cómo puedo hacer Para ayudarla? Que siempre Tus pensamientos Estén llenos De pensamientos De cómo Puedo ayudar ¿Cómo puedo Lograr? ¿Cómo puedo Alcanzar Los objetivos? Cuando se trae El sueño No te dis vuelta Ni para allá Ni para acá Busca las promesas De Dios Busca la palabra Del Señor Porque Dios Te va a hablar A tu corazón Imagínate Dios te despierta Esta noche Te despierta Y dice Señor Señor Hace varios meses Que no diemos Señor Perdóname Señor Señor No entregué Mi primicia Señor Hay sueños Que se van Para pensar ¿Qué es lo que Tenemos que mejorar? ¿Cómo ¿Cómo tenemos Que mejorar Las cosas? ¿Pero qué hacemos Tú en la noche? Nos damos vuelta Para allá Nos damos vuelta Para acá Decimos Ya Señor Me quiero dormir Yo he tenido Varias noches Donde Son noches De oscuridad Sarandeado Pero aquí está El mensaje Literalmente Ellos Están siendo Sarandeados Ellos Están siendo Golpeados Por las olas Pero les tengo Una buena noticia En la última Hora De la noche El Señor Viene a ellos Caminando Por el mar Él viene No en la primera No en la segunda No en la tercera En la cuarta Vigilia De la noche El Señor Viene Parecida Que las noches Se hacen Largas Pero parecida Que Él no va A aparecer Parecida Que me abandonó Parecida Que me dejó Parecida Que tengo Que arreglarme La sola Me abandonó Pero le tengo Una buena noticia Él viene Caminando Por las aguas Por las aguas En dirección En dirección Correcta Y sabe Cuál es la reacción De los discípulos Es un fantasma Imagínense Imagínense Horas Remando Cansado Agotado Lógicamente Que no vas A pensar Bien Por eso Cuando hay Una crisis Ojalá No hables Siempre En una crisis En un problema Ojalá Guardas Silencio Porque en una crisis Vamos a decir Lo que no queremos Ellos dijeron Viendo al Señor Porque no lo vio uno Los doce Lo vieron Y dijeron Es un fantasma ¿Qué es lo que es? Es un Fantasma Y Él apareció ¿Para qué? Para ayudarnos Te tengo una buena noticia Iglesia En 40 años Que soy pastor Siempre me ha ayudado Si Dios Lo ha hecho conmigo Dios Lo quiere hacer contigo Dios Lo quiere hacer contigo Dios Lo quiere hacer contigo Sé De lo que Te estoy Predicando Sé De lo que Te estoy hablando He tenido Noches oscuras Terrible Pero ahí Él ha venido Me hubiera gustado Que hubiera llegado A la primera vigilia Me hubiera gustado Que hubiera llegado A la segunda vigilia Me hubiera llegado Me hubiera gustado Que hubiera llegado A la tercera vigilia Pero Él sabe Él sabe cuando viene Él sabe cuando llega A ti Y todo lo cambia Y todo es distinto Y todo es diferente El Señor En su amor En su misericordia Todo lo cambia Todo lo renueva ¿Cuántos lo creen? Marcos 4.26 Que suba el coro Por favor Marcos 4.26 Así es el reino de Dios Como cuando un hombre Echa semilla en la tierra Sigamos Duerme y se levanta Diga conmigo Duerme Noche Diga noche Y día Y la semilla brota Y crece Sin que Él sepa Cómo Cómo creció Si creció en el día O creció en la noche Siempre está creciendo O día O noche Pareciera que la noche Es como desierto No tiene fruto No tiene resultado Pero en el reino de Dios Nosotros crecemos De día Crecemos de noche Crecemos Tenemos un Dios Que está trabajando Por nosotros No sabemos Cómo lo hace No sabemos cómo lo hace Pero que lo hace Lo hace No sé cómo crece No sé cómo crece Pero crece en la noche Y crece en el día El crecimiento No es sólo en el día Lo fructífero No es sólo en el día También en la noche Dios trabajando En favor de nuestras vidas Dios moviéndose A favor de ti A favor de mí Dios moviendo El reino de los cielos Crece De día Y de noche Tú te duermes La noche Y la semilla Sigue creciendo Y la semilla Sigue Creciendo ¿Cuántos dicen amén? En la noche En la noche más oscura Él viene hacia ti Parecida que nos deja Solo Parecida que nos deja Huérfanos Parecida que nos Abandona Pero Él viene a decirte Número uno No temas Número dos Yo soy No temas Yo soy Y todo se calmó Ahora Chaparro ¿Por qué Dios nos da esta palabra? Porque Dios quiere calmar Tu tempestad Esta noche vas a dormir Como un ángel No lo creen mucho Esta noche vas a dormir Como un ángel Porque la fe viene Por el oír La palabra de Dios Y Él va a venir A nuestras noches oscuras Porque el problema Es que se han ido Agudizando Ni el clon Esepa Te ayuda La noche se hace larga Yo te profetizo En esta mañana Esta noche vas a dormir Con una paz en tu corazón Porque la Biblia dice A mi amado A mi amada Le daré el sueño Lo dijo David A mi amado A mi amada Le daré El sueño Y tú vas a dormir Como un angelito ¿Cuántos dicen amén? Amén A su amado Y a su amada Dará Dios el sueño Miren lo que pasa A la medianoche Pablo y Silas Están presos Es noche oscura Han sido golpeados Han sido azotados Ellos están En la calle En el calabozo De más adentro Donde hay más oscuridad Que empezaron a hacer ellos Empezaron a orar Y a cantar Esta mañana Tenemos que cantar Con toda el alma El poder De la alabanza Nos hablaba Mi pastor Israel El jueves El poder De la adoración Y dice que Mientras cantaban Y oraban Las puertas De la cárcel Se abrieron En la noche No fue en el día Fue en la noche Porque para él El día y la noche Es igual Es igual No le des poder A la noche A Satanás Di que la noche También le pertenece A él Y él enviará A sus ángeles Que acampen A tu alrededor Y te defiendan Esta es El día Que hizo el Señor Pero esta será Mi noche Y me voy a dormir Como un ángel Las puertas Se abrieron Y todos En la cárcel Dice que Un gran terremoto Abrió Todas las puertas Era un terremoto Direccionado Solamente A las puertas Las murallas No cayeron La cárcel No vino abajo Era un terremoto Direccionado Por Dios Una extraña obra Una extraña Operación De Dios Y es lo que Dios Quiera hacer contigo Una extraña Operación Y todo se abrió Todo se abrió Y eso fue en la noche No alargues Una bendición Que pudieras haberla Alcanzado En una hora Por mi desobediencia Por tu desobediencia Van ocho horas Una travesía Que costaba Solo una hora Me duró Ocho horas Que bueno Que un pastor Nos hable Que bueno Que un pastor Nos diga Mira no está bien Lo que estás haciendo Generalmente Generalmente Eso ocurre Cuando comes Cuando te sacias Y cuando te sobra Generalmente Eso te pasa Cuando comes Cuando sacias Y cuando te sobra No podemos pasarnos La vida Siempre con escasez Porque es la única manera Para estar humildes Póngase de pie Por favor Job 7.4 Job 7.4 Quiero orar Job 7.4 Antes de cantar Cuando estoy acostado Digo Cuando me levantaré Mas la noche Es larga Y estoy lleno De inquietudes Hasta el alba ¿Cuántos han sentido Como Job Alguna vez? La noche Es larga Pareciera Que el reloj Se detiene Porque estamos En la aflicción Quiero que repita La oración Que voy a hacer Quiero Quiero que ore Quiero que ore Con fe Y de ahí Vamos a adorar Al Señor Y vamos a adorar En victoria No quiero noches No quiero noches De tiniebla Ni de oscuridad Dios es dueño Del día Y de la noche Amén Dios es dueño Del día Y de la noche Ore conmigo Señor Jesús Señor Jesús Vamos Señor Jesús Señor Jesús Quiero darte gracias Quiero darte gracias La fe viene Por el oír la palabra La fe viene Por el oír la palabra Pareciera que Él no aparece Pareciera que Él no aparece Estoy cansado Estoy cansado Los vientos Contrarios Se han levantado Los vientos Contrarios Se han levantado La lucha Es difícil La lucha Es difícil Me voy a volver Loco Me voy a volver Me voy a volver Loca Pero a la cuarta Vigilia de la noche Pero a la cuarta Vigilia de la noche Él aparece Él aparece Rey de reyes Rey de reyes Señor de los señores Señor de los señores Alfa y el Omega Alfa y el Omega El principio Y el fin El principio Y el fin Aparece a la cuarta Vigilia de la noche Aparece a la cuarta Vigilia de la noche La rosa de Sarón La rosa de Sarón El lirio de los valles El lirio de los valles La estrella resplandeciente de la mañana La tierra resplandeciente de la mañana Él es el camino, la verdad y la vida Él es el camino, la verdad y la vida Aparece Aparece A la cuarta vigilia A la cuarta vigilia El Todopoderoso El Todopoderoso El Shaddai El Shaddai El proveedor El proveedor El que tiene misericordia El que tiene misericordia El que perdona mis pecados El que perdona mis pecados El que me lava con su sangre preciosa El que me lava con su sangre preciosa El Verbo hecho carne El Verbo hecho carne El Maná que descendió del cielo El Maná que descendió del cielo La Palabra La Palabra Echa carne Echa carne Él es la luz del mundo Él es la luz del mundo Él es la luz del mundo y la sal de la tierra Él es la luz del mundo y la sal de la tierra Y yo vengo en esta mañana Y yo vengo en esta mañana Él va a aparecer Él va a aparecer En el momento justo En el momento justo No te va a defraudar No te va a defraudar No te va a soltar No te va a soltar Él es fiel Él es fiel Él es verdadero Él es verdadero Él es mi papá Él es mi papá Él tiene cuidado de mí Él tiene cuidado de mí Él tiene cuidado de nosotros Él tiene cuidado de nosotros Y yo vengo en esta mañana Y yo vengo en esta mañana Para declarar esta palabra Para declarar esta palabra Para declarar esta palabra Para declarar esta palabra Él viene caminando hacia ti Él viene caminando hacia ti Y Él te dice en esta mañana Y Él te dice en esta mañana No temas No temas No temas No temas Yo soy Yo soy Yo soy Yo soy Yo soy Señor te alabo Señor te glorifico Señor te glorifico Y te doy gracias Te doy gracias Voy a dormir tranquilo Voy a dormir tranquilo Porque el día y la noche Le pertenece a Él El día y la noche Y cuando mi noche sea larga Voy a pensar Que es lo que tengo que hacer bien Cuando se me vaya el sueño Voy a conversar contigo Señor Y te voy a decir Que es lo que tengo que hacer Que es lo que tengo que hacer A quien tengo que hacerle bien A quien tengo que ayudar A quien tengo que bendecir Porque estoy comiendo Porque me he saciado Y me ha sobrado Y no quiero Que esa sobra Esa sobra Me lleve a soberbia y orgullo Me lleve a soberbia y orgullo Quiero ser humilde Aún en la abundancia Aún en la abundancia Quiero ser humilde Aún cuando esté lleno Aún cuando esté lleno Quiero ser humilde Quiero ser humilde Quiero tener una actitud correcta Señor Tener una actitud correcta Señor Y quiero decirte Señor gracias Quiero decirte Señor gracias Porque toda buena dadiva Porque toda buena dadiva Proviene de ti Señor Proviene de ti Señor Amén Amén Bate un aplauso al Señor Amén 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 Gracias por ver el video.